Fui entrevista por la estación de radio WCPT Chicago sobre comentarios que hizo el expresidente Trump. Los comentarios de Trump fueron sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos no va a aceptar inmigrantes de ciertas religiones y él estaba hablando sobre la guerra en Israel. Lo que hemos visto con Trump es que cuando él está hablando sobre inmigrantes en la frontera sur, él siempre dice que inmigrantes son narcotraficantes o hacen trata de humanos y luego cuando él está hablando sobre la guerra en Israel, él va a cambiar sus palabras y hablar sobre terrorismo y sobre ciertas religiones. Eso es lo que hace él y lo que hemos visto. También hablamos en la entrevista sobre las decisiones que pueden ser racistas entre las aprobaciones de casos de parole entre personas de Ucrania y personas de Afganistán. Porque los dos países tienen programas de parole después de guerra, pero solo han aprobado menos de 1% de las solicitudes de parole en Afganistán y en comparación han aprobado la mayoría de casos de Ucrania. Entonces eso es algo que también podemos ver en la historia de los Estados Unidos. Ellos hacen decisiones sobre programas, quién puede entrar, quién puede obtener estatus legal basado en razones que pueden ser racistas. También discutimos que desafortunadamente la palabra inmigración ahora para muchos republicanos es una mala palabra que traiga mucho miedo. Es como la palabra aborto, es una palabra muy fuerte que lleva mucho temor a ciertas personas y republicanos que van a una nueva elección, que quieren regresar a su oficina, usan las palabras y usan el miedo de ciertas personas para decir que inmigración es un peligro. Y esa no es la verdad. De hecho, la economía de este país necesita muchos inmigrantes. Pero desafortunadamente unas políticas usan la palabra inmigrante o inmigración como una mala palabra para obtener votos. Otra cosa sobre inmigración es que no podemos cambiar quién puede obtener una visa basado en quién está en la oficina, basado en religión, basado en país de origen, basado en su color de su piel. Esas son cosas que no podemos basar nuestras decisiones de inmigración en el gobierno del momento. Pero eso sí es lo que hemos visto en los últimos 20 años en este país. Y para finalizar, discutimos que hemos visto inmigrantes llegando en ciudades que anteriormente no han tenido muchos inmigrantes nuevos, como Nueva York, como Chicago, como Denver. Pero de hecho, la razón por esto es porque el gobernador de Texas, Abbott, ha estado trayendo inmigrantes en autobús desde abril del año 2020. Y de hecho, él ha gastado más de $70,000 en autobuses privados llevando inmigrantes a esas ciudades. Y los alcaldes de esas ciudades están dando como opiniones públicas en la prensa, en las noticias contra inmigración porque tienen muchos inmigrantes en sus ciudades. Pero todo fue un plan de Greg Abbott para traer problemas a esas ciudades. Pero lo que pasa es que cuando un inmigrante viene a los Estados Unidos solicitando asilo o algo así, ellos tienen un plan normalmente. Van a vivir con sus amigos, con sus familiares, tienen un hogar en donde llegar. Pero si alguien los traiga en autobús a otra ciudad, ellos no están en su plan, en su flow. Y eso es problemático para ellos, para la ciudad, para todos. Pero el maestro de todos esos problemas es Greg Abbott.